¡Suscríbete! 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 La cuadrilla Esteja Junior de Cantabria Repite cuanta careo La jugada número 10 Ramos con la jugada número 11 Broche de oro, toro de nombre, el doble cara Mi compa Cholito de Purondiro Así es Los ganaderos, los caporales Incluso nosotros como público Llegué a uno de nuestros hogares Por lo cual te pido despojarte de cualquier sombrero Mi público Señor Coteo y el jaloneo Del último reparo La música Y los ganaderos callen Serán de triunfo y gloria Nos digas Pasa hijo Ya está pagado La mejor de la suerte Señores que retombe la diana Que se oye el aplauso Y vámonos a la primera de compromiso Y dice ¿Qué? 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 Chaponés Se va a pasar con gol Todo indica Hay que estar con más abierto de la pierna La vuelta muchachos, y en primera, y se fue a morder el polvo, no le das a otro, hay 500 en la queda, oh, me hizo desechar, ah, cae, oh, me hizo desechar, oh, me hizo desechar, oh, me hizo desechar, oh, me需 da ser desechar, kee-be Insiderio, vamos a volver al polvo, campangado, vamos a ir pidiendo, en vivo y a todo muy bueno, ¡Aprovechalo, muchachos! ¡Aprovechalo y que puesta la puerta abierta! ¡Déjame, páreo, muchachos! ¡No te llames! 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 Como es costumbre, aquí está, señores. La rivalidad es entre el jinete y el toro. No, entre el ganadero y el jinete. ¡Ven! 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 ¡Feیا, ven! ¡Ven! ¡No te llames! ¡No te llames! ¡No te llames! ¡Suscríbete! 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 ¡Échenle la mano, muchachos! ¡Échenle la mano! ¡Esto con salsa se va a poner bueno, muchachos! ¡Esto lo dice! ¡Venga cámara, sólo falta la acción! El semáforo pasa de rojo, amarillo y amarillo. ¡Échenle la puerta abierta! ¡Una regrese, tienta, se recibe el canal! ¡Échenle la mano, muchachos! ¡Échenle la mano, muchachos! ¡Échenle la mano, muchachos! ¡Échenle la mano, muchachos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adenante, dominante! ¡Conceptiva el reto que no trome ni corta que no seque! ¡Señle la mano, muchachos! Y años le pino. ¡Adenante, dominante! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, por primera vez aquí pisando estas tierras, por primera vez. ¿Qué tal lo recibieron a ustedes la gente de Las Canoas? Pues bien, muy bien, la verdad sí nos recibieron con los brazos abiertos, como dijera aquel, ¿verdad? Este, estuvo muy bien, este, pues no podemos decir este más, pues este, estuvo muy bien. En el jaripeo, pues, vimos unas complicaciones con los jinentes, ¿cómo vio la jugada de esta tarde usted? Pues ir a este, el jaripeo, pues nosotros trajimos lo mejor, ¿verdad? Lo que traen los corrales, ¿verdad? Este, los jinetes estaban montando con su espuela libre, este, no le estaban echando ganas. En el caso, este, hay unos toros que se fueron rajados. Para llegar para llegar, pues sí, tuvieron bueno el jaripeo, aunque fue pura porracera y una queda, pero de ahí para llegar estuvo bueno. Bueno, también tuvo bueno el polvo, pero ahí vimos que, o más bien no vimos, porque era polvo. Este, de hecho, este, fíjese cómo andamos todos charando ya, este, casi andamos como bajando del cerro, de moler. Este, sí, no sé, este, pinche polvadrón, la verdad, este, a ver si para el otro año o otra vez que vengan, esto, inviten, la verdad que sí, hagan una regadita o algo, porque sí, no, no, disfruto uno el jaripeo, porque en sí en sí no, ni se ve, ni nada. Y uno trabaja y hasta un chingadazo nos puede dar un toro, porque ni el polvadrón, pues, este, está muy fuerte y no se miraba, no, nada. Esta tarde, ¿cuál toro cree que dio su mejor jugada o cuál fue el que a usted le gustó más? Pues, sí, hubo varios, por ejemplo, el palacio de rodado, pues, es el mejor que hay ahorita en los corrales, va, este, fue el mejor, y este y el gran misterio son los que dejaron de hablar, fueron los que quedaron, pues, mejor, son los que dieron mejor jugada. Bueno, pues, allá escucharon, mi gente, ahí están las palabras de algún representante, les mandamos un saludo a los primos de Rejón, dondequiera que se encuentren, y, pues, síganle la huella a esta ganadería, Rancho del Misterio, que, que traen con qué, y, pues, poco a poco se va viendo en el trabajo que han desempeñado. Y, pues, nos vemos en el próximo video, un saludo que quieran mandar, compa. Bueno, pues, un saludo a mis primos, este, a Antonio, que anda en la Unión Americana, un saludazo, este, pues, aquí estamos aquí para servirle, y, pues, aquí estamos para toparle también, donde quiera. Ahí está, ánimo. Ánimo, saludos.